Bienvenidos nuevamente a la sala de Laura Acuña, que rico saludarlos hoy domingo 6 de la tarde. Bueno, hoy decidí venirnos elegantes porque Cristina no se queda atrás. Cris, buenas tardes. Hola, ¿qué opinan de este vestido, por favor? No, estamos elegantes porque nuestros seguidores se lo merecen. No, qué vuelta ni qué nada. Yo también opino que deberían dar la vuelta. ¡Aplausos para Juan Diego! Ay, no sea canciones, miren, les voy a decir por qué la elegancia, porque es que venía Juan Diego hoy y nos tocaba estar a la altura de un chef tan reconocido como este. ¡Ay, qué bueno! Además, además, porque es el chef más sexy de Colombia. ¡No! ¡No! ¿Cuántas horas suspirando ahora? ¿Qué? Suspirando por todo, por las recetas, por él, por todo. ¿Qué tal esa presentación, Lau? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Cris, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme acá en su sala, qué delicia. Bueno, qué delicia que hayas podido venir, pero además tengo que decir que si a ustedes les gusta así por televisión, en vivo y en directo es más churro todavía. Ustedes no saben los ojos que tiene este hombre. Es muy churro. Estoy del color de este sofá ahora, Dios mío. Gracias, gracias. Juan Diego, qué rico que estés acá, además porque te conocí por allá en otro canal, nos conocimos hace como cuatro años. Por allá. Y desde ahí hasta acá, tú no has parado, Juan Diego. O sea, tú eres, mejor dicho, el ejemplo de verdad del emprendedor que uno, el espíritu emprendedor que uno debe tener adentro porque siempre como que te fijas las metas y las logras. Pero vamos a hablar de ese proceso, que es un proceso muy lindo porque no siempre fue fácil, ¿no? Sí, de acuerdo. Juan Diego, tú estuviste primero emprendiendo con un restaurante de comida saludable, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Recordemos un poquito ese pedazo de tu vida. Era Fitness Food Solutions. Era un restaurante que se dedicaba a mandarle comida a domicilio a las personas que tenían las ganas de empezar a llevar una vida saludable, pero no tenían la facilidad de llevar su almuerzo, de cocinar, de hacer todo esto. Entonces me dediqué a eso, tuve la oportunidad de abrir un restaurante, después abrí el segundo punto, pero creo que fui muy apresurado y gracias a Dios pues pasaron este tipo de cosas y me metí una quebrada bárbara. Pero una quebrada de esas que uno dice, me tocó pedir crédito hasta para comprar un cepillo de dientes. Pero me enseñó muchísimas cosas porque gracias a eso también en mi segundo emprendimiento que fue Juan Burgers, pues logré pagar todo ese crédito y logré aprender de todas las cosas que hice mal. Y sigo haciendo muchas cosas mal, pero pues ya no tan mal. Juan, ¿por qué decides tú ser chef? ¿Tú siempre quisiste ser chef o eso te llegó en la vida después? No, yo pues nunca lo pensé como una profesión. Yo cuando chiquito yo me acuerdo que había un libro que casi todos teníamos en las casas, que es un libro como color lila, como con unas ilustraciones y unos dibujitos que venía con unos brownies, con unas galletas, unas recetas muy clásicas. Y ahí empecé yo metido en la cocina. ¿Chiquito es cuánto? Te puedo decir que a los 6, 7 años yo ya estaba haciéndole desayuno a mis papás. ¡Ay, qué belleza! Además es súper juicioso. Bueno, y empiezas con este librito y empiezas a hacer tus recetas y tus cosas y cuando ya sales del colegio, ¿decides estudiar? Sí, inmediatamente. Todo el mundo, todo el mundo, eso me generó mucha, como, pues la palabra está súper de moda ahorita, como ansiedad, pero era como que todos mis compañeros de colegio, abogado, administrador, que se va para el CESA, que se va para los Andes, y yo en esa época no era todavía tan normal ser cocinero. Pues como que se seguía habiendo como una carrera rara, como, ¿va a ser cocinero? Pero entonces yo no le decía a nadie, todo el mundo me preguntaba que aquí iba a estudiar y yo diseño industrial en la Javeriana. Fui a la universidad, fui a la Javeriana, pasé el examen y el día que mis papás me dijeron, listo, vas a entrar a la Javeriana, acá está el cheque de la matrícula. Yo les dije, Dios, yo no quiero estar acá. Yo siempre he sido muy organizado con mis ideas para que no crean que es simplemente un berrinche. Entonces les mostré una presentación de PowerPoint de tres escuelas de cocina y cómo en las tres escuelas de cocina, cuál me gustaba más, cuánto costaba esta, cuánto costaba esta. Y ahí me creyeron. ¡PowerPoint! Les hice una presentación de PowerPoint. ¿Te apoyaron en ese momento? Sí. Sí me apoyaron, siempre he tenido apoyo de mis papás, eso siempre lo he tenido. No fue fácil, porque pues mi papá es médico cirujano. Viene de familia, de médicos, y mi mamá pues es administradora de empresas y que le salga un hijo cocinero. Obviamente en ese momento las cosas no fueron muy bien recibidas, pero el apoyo sí lo hubo. Entonces ya después, primer semestre, vieron que estaba engomado, segundo semestre vieron que estaba súper engomado y ya ahí en adelante pues... Ya arrancaste. Surgió. ¿A qué fuiste? ¿A dónde fue? ¿A qué escuela al fin? Gato Dumas. De las tres me fui por Gato Dumas. La mejor elección que puede haber tomado. ¿Tú tienes hermanos, Juan? Una hermana, mayor. ¿Mayor que tú? ¿Y ya tienes sobrinos y todo por el parte de ella? Sí. Se llaman Martina y Amelia. ¡Ay! ¿Qué cosa, María? ¿Se parecen a ti? Martina se parece mucho a mí. Amelia se parece más al papá de Andrés, a mi cuñado, pero Martí es muy parecida a mi hermana y a mí, porque mi hermana y yo también somos muy parecidos. ¿Y tu hermana a qué se dedica, Juan? Mi hermana tiene, voy a hacer una cuña rapidísima, mi hermana tiene una empresa que se llama Giftbox, que es una empresa de regalos especializados. Entonces, si tú tienes una empresa y quieres hacer regalos institucionales, ella te los hace, pero si tienes un noviecito y el noviecito cumple años mañana y no sabes qué darle, llamas a la empresa a mi hermana y le dices, mira, a mi noviecito le gusta el color verde y le gusta tal equipo de fútbol. Y ella se encarga de hacer un regalo bien bonito para tu vida. ¡Wow! ¡Ya sabemos! Yo cumplo el 15 de junio, ya sabemos. Muy bien, muy bien. Tú estabas hablando de la quiebra que tuviste y tu hermana tuvo que ver con eso, hizo parte de... ¿De la quiebra? ¡Sí! Ahí estuvo metida la hermana, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, justamente mi hermana y Andrés en un punto llegaron y me dijeron, queremos meterle plata a tu negocio. Que fue el gran crecimiento porque yo tenía una bodega, yo tenía un localcito chiquitico en Codabas, en la plaza de mercado de la séptima. Y lo que ellos llegaron a hacer fue decirme, bueno, tenemos esta plata, vamos a invertir y vamos a montar negocio. Y vamos a montar restaurante. Entonces ahí la quiebra fue los tres. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué angustia! Porque uno solo que se quiebre, bueno, pero con la hermana y el cuñado. Bueno, tengo que decir que yo sí pedí muchas veces almuerzo a Fitness Food Solution porque yo hacía el noticiero el mediodía. Entonces salía de muy buenos días como a las once y media de la mañana o doce del día y me cansé de comer increíblemente comida chatarra. Pero es que era todos los días. Entonces, Cris, no me mires así. O sea, ahora es día por medio, no todos los días. Sí, claro. Bueno, el caso es que empezamos ahí con todas las que estábamos ahí a comer saludable y pedimos mucha comida de RCN allá. Y después, si no estoy mal, tú tuviste como algo en la 93 o cerca de la 93. Sí. 92. Yo fui muchas veces y eso era como un bolsito. Entonces tú llegabas y te daban un plato y, ah, no, tú decías qué querías. Entonces si querías fríjoles con arroz, con no sé qué, con no sé qué. O sea, como uno como que hacía su mezcla, ¿cierto? Total. Se llamaba Bruna. Era un restaurante que montamos, muy bonito, muy chévere. Tuve unos socios muy buenos y tuve personalmente como una diferencia con un socio que era uno de mis mejores amigos. Entonces duré cuatro meses en Bruna, vendí y me dediqué a lo mío. ¿Por qué quebró Fitness Food Solutions? ¿Cuál fue el error ahí? Muchos. El principal, ustedes han oído el dicho de el que tenga tienda, que la atienda. Sí. ¿Cierto? Sí, total. Es el mejor y más claro dicho de cuando tú eres emprendedor y tienes un negocio sobre todo de comida. ¿Por qué? Porque lo monté. Yo todos los días llegaba a Fitness y había una fila y yo decía... Voy sobrado. Soy millonario. Tengo toda la plata, mire la gente. Y yo subía las historias a Instagram y decía, este es mío, ¿qué es esto? Y yo vendía y vendía y vendía y vendía, pero no sabía cuánto me estaba gastando en realidad. Entonces empezamos con el primer tema, un tema administrativo de costos. ¿Gastabas más de lo que entraba? Claro. Entonces, ¿saben por qué era la fila? Porque les parecía baratísima la comida para lo que era. Entonces yo te vendía un plato de salmón con un arroz al un wok, con una ensalada espectacular. Todo venía con un jugo y pagabas 24 mil pesos. Pero pues me estaba costando hacerlo 27 mil. Entonces, ahí empezó el tema, ahí empezó todo el rollo de creer bajo la ingenuidad de un emprendedor que está empezando que todo está bien simplemente porque hay ventas. Y la venta es un número que no tiene nada que ver con el éxito. Entonces, ese fue el mayor de los errores. El segundo fue relajarme, echarme a las petacas, creer que ya lo había montado y que ya era exitoso. Y no, no, en cualquier momento un negocio se puede ir al piso y hay que estar día tras día detrás de eso, auditando, viendo costos, viendo materia prima, haciendo capacitaciones. Hay que hacer tantas cosas que yo simplemente no hacía porque creía que ya estaban hechas. Pero también es que estabas muy chiquito, Juan, en cuanto estabas muy joven. Y esos dos errores fueron los que te llevaron a la quiebra. Sí, tal cual. El detonante, dices tú, que fue la inversión de tu hermana. ¿Por qué? ¿Porque logísticamente no tuviste cómo responder o qué fue lo que pasó ahí? No, no, digamos que ahí ya entramos los tres a ser parte de la operación. Mi hermana se encargaba de todo el diseño, se encargaba del servicio a la mesa. Andrés se encargaba de toda la parte administrativa, que él siempre ha sido muy pilo con eso también. Pero digamos que el core de un restaurante no está ni en las mesas ni en la administración, sino en la cocina, en la merma, en el producto que se perdió, en el producto que está mal costeado. Entonces sí, y lo sabemos, sabemos que fue un tema de administración de los tres que se pudo haber resuelto con mucha más madurez, ¿cómo se dice? Porque no es madurez personal, es como madurez laboral. No, 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 es experiencia. Es experiencia. O sea, la experiencia, cuando a uno le enseñan la teoría, realmente donde uno viene a aprender en todas las carreras y en todos los campos es en la práctica. Por eso es la práctica. Yo te quería decir algo y es, lo hablaba con Cris antes, y es que a cualquier otra persona, después de lo que te pasó a ti, a cualquier otro emprendedor, después de que le pasa una cosa de estas y se estrella con semejante muro, que tú dices que fue muy fuerte y que te tocó pedir prestado incluso para comprarte tus propias cosas, cualquiera dice, no, yo aquí no me vuelvo a meter hasta que llegue yo, se le acaba la motivación, se le acaba la gasolina, se le acaba todo, se le acaba el amor por la cocina, todo, y en búsquase en emplearse y salir del problema. ¿Cómo hace uno para tomar la decisión que tú tomaste? Siendo tan terco, siendo tan orgulloso, siendo como el tema de que le digan a uno, te dije, yo detesto que me digan, te lo dije, ¿me entiendes? Sí. Yo detesto darle la razón a la gente que me dice que no voy a poder hacer algo. Pero tú tuviste un agravante y es que te caíste dos veces. Primero la quiebra, luego te limpias las rodillitas, te levantas de nuevo con tu socio, amigo, y luego vuelves e insistes, es un persistente de verdad. Pero ahí es que sale el callo, y el callo cuando uno ya lo tiene, ahí es que uno dice, bueno, ya, 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 ya me va a doler. Entonces se hizo callo y yo nunca en mi vida me imaginé estando empleado en una cocina. Desde que entré a estudiar primer semestre en Gato Dumas yo dije, no, yo no quiero cumplir un horario en un restaurante. Claro que quiero ir a trabajar a restaurantes para conocer, para todo. Yo tenía clarísimo que quería. Desde el primer semestre sabía que quería tener mis restaurantes. Yo veía, ustedes se acuerdan, todavía existe el Gourmet, el canal de cocina. Yo me veía reflejado en un programa de televisión cocinando y lo practicaba. Ahí en la cocina yo solito y empezaba, no sé qué, como si le estuviera hablando a la cámara. Entonces yo lo practicaba y yo cocinaba solo. Yo creo que la gente si pasaba y me veía, digo, usted está loco. Pero lo practicaba y creo que lo que logró que yo siguiera buscando y buscando y buscando y buscando tener mi propio negocio es eso. Pues que tenía tan claro desde, o sea, una imagen proyectada muy clara de lo que quería. Y no quería que por uno o dos cositas que pasaran, pues se fuera todo para el piso. Una o dos cositas es que fueron dos quiebras. O sea, realmente, realmente yo lo que digo cuando me preguntan, pues este tema de los emprendedores, que también es una palabra súper bombardeada en todas partes, es que esto es más de resistencia que de otra cosa. O sea, uno tiene que resistir, pero además persistir en lo que no le sale bien. La segunda vez que te pasa esto, ¿cuál fue la lección ahí? Uno, que conocí que yo también tengo mis defectos siendo socio, que no soy un socio fácil. Empezar a reconocer y a tener como una autocrítica de lo que estoy haciendo mal, porque muchas veces el ego, cuando te empieza a ir bien, se vuelve un tema complicadísimo. Porque tú dices, no, pues me empezó a ir bien, soy tremendo chef. Pero no, no es así, no es así. Uno puede tener mucho talento en la cocina, uno puede tener mucho talento en la presentación, en lo que uno esté enfocado. Pero cuando uno no tiene autocrítica, uno no tiene campo para crecer. Y yo estaba estancado en un campo sin crecimiento, porque creía que todo lo que yo estaba haciendo, pues estaba acorde a unos parámetros gastronómicos previamente establecidos. Y no es así. Obviamente mi socio también tenía un montón de defectos, pero yo no me voy a alimentar de los defectos de él. Yo me alimenté un montón de entender cuáles eran los míos y empezar a trabajar en ellos. Esa fue como la mayor retroalimentación que yo tuve de esa sociedad. Juan, tú siempre eres así de reflexivo, porque es que reconocer los propios errores no es fácil. Y decir, me equivoqué en esto y voy a cambiar y voy a ser otra persona. Y mira, pues los resultados son estos. El ser humano siempre ha tenido el mayor defecto enfocado en el ego. Siempre, siempre todos nuestros problemas están enfocados en el ego. Y yo nunca he sido la decepción de eso. Y he intentado, digamos, que estudiar mucho acerca de lo que significa el ego en las personas. Y para aterrizarlo, para que no pase lo que he visto que pasa en muchas personas. Y por eso siempre la crítica la enfoco hacia una retroalimentación. Hacia algo que yo gane acerca de la crítica. De nada me sirve a mí decir, es que no me gusta como tienen esa lámpara ahí puesta. Yo la pondría allá. Yo simplemente pienso en las cosas que yo puedo cambiar para mí sin pensar en las cosas que puedo criticar de los demás. Es como mi forma de hacerlo y me ha servido muchísimo para crecer. Porque es que crecer viéndose los errores de uno es que así es que se crece. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Háblanos de Burger. ¿Quién es Burger? Ah, Burger es lo máximo. Yo tuve una relación hace rato. Apenas entré a RCN, terminé. ¡Oh, Dios mío! No vamos a preguntar por qué ni nada. Ya no importa. Era una relación muy peleadora. Era una relación de esas que uno dice... Malsana, malsana. ¿Por qué? Tóxica hoy en día estamos ahí. Y en uno de esos momentos de la relación yo le regalé un perrito a mi exnovia, que es Burger. Porque ella quería un perrito, que era un Boston Terrier y que no sé qué. Yo, toma tu perrito, Burger Team, ponle tu energía al perrito. Y terminamos. Y se volvió un problema el perrito, porque entonces yo pasaba cuota alimentaria. Todos los meses pasaba cuota alimentaria, entonces que no sé qué, y el perrito, y el perrito, y el perrito. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Si seguimos con este rollo, yo prefiero quedarme con él. Porque pues estoy pagando, estoy haciendo todo y todavía me sigue diciéndolo el perrito y que no sé qué. Entonces dijimos, entre los dos llegamos a un acuerdo y me dijo, listo, te lo quedas. Y es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cuánto tiempo tiene Burger? Tiene cuatro años y medio. ¿Y por qué Burger? ¿Cómo más se va a llamar? Imagínate que llame más, perro caliente. No, se tiene que llamar Burger. Además es del color del pan, el cafecito, el pan del hamburgueso. Ya vamos a llegar al cuento de Burger, porque esta también es una historia súper linda. Pero hablaba de Burger porque ya está lista nuestra veterinaria aquí en la sala de Laura Acuña, la doctora Jessica González. Hola a todos los seguidores de la sala de Laura Acuña. Mi nombre es Jessica González, médico veterinario especialista en medicina interna. Hoy les vengo a enseñar cómo hacer un juguete para gato y un juguete para perro. Lo que vamos a necesitar para el juguete con el perro va a ser la botella, la tapa de la botella y unas tijeras. En qué consiste el juguete es, vamos a abrir huecos para que quepan las pepitas de la comida, vamos a meter las pepitas de la comida acá, cerramos la botella y esto es ideal para cuando nuestras mascotas estén solas, empiecen a jugar para que rueden la botella y empiece a salir la comida por ahí. Y listo, ya teniendo la botella con los huequitos, vamos a utilizarla y la idea es dejar a nuestra mascota que empiece a jugar con esto y asocie que cada vez que la ruede van a salir pepitas de comida. Para el juguete de gato vamos a necesitar un tubo y vamos a necesitar cabulla con silicón. Lo que vamos a hacer es envolver el tubo con la cabulla y vamos a utilizar la silicona para pegarla alrededor. Y listo, la idea es que toda la cabulla quede pegada al tubo y con eso lo podemos dejar también para que nuestro gato se empiece a afiliar las uñas con la cabulla. Gracias a todos los seguidores de la sala de Laura Acuña, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos dentro de ocho días. Chao. Bueno, y Burger no podía tener otro nombre porque yo creo que ese es tu sello de identidad, Juan, y pues tu negocio tan próspero y tan rico que yo creo que Laura es tu clienta número uno porque esa comida es la que le fascina. Es cierto que sí, te la puedes hacer los domingos, que me doy un permisito a mis hijos que me la como una deliciosa y es Juan Burger. Esto es una cadena ya gigante, Juan. Es una cadena muy bonita, es un hijo muy bonito. Cuando sobrevivimos a la pandemia, que para mí ya es también un logro muy grande, teníamos ocho puntos, ahora tenemos ocho nuevamente porque abrimos dos más, porque cerramos dos. Tendríamos diez, en la pandemia cerramos dos, pero ya abrió tres. Pero te fue súper bien. Sí, nada. Qué dicha, ¿no? Bueno, ¿cómo nace? ¿Por qué pasamos de la comida saludable a las hamburguesas? Que son saludables. Lo que pasa, lo que pasa es que depende de cómo se hagan las hamburguesas, pero las hamburguesas solitas son saludables. Sí, saludo, Felipe, que piensa lo mismo. Claro que sí son saludables. Dicen que es la comida más balanceada. Es muy balanceada. ¿Cierto? Tiene verduras, tiene proteína, tiene carbohidratos. El carbohidrato que es el pan. Y ya, o sea, eso es perfecto. Y salsa. Y salsa. No, pero puede que nada. Ese es el pecadito. Y su papá está la panza del niño. Ese es el pecadito. Pero, ¿cómo vienes? ¿Cómo naces? ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer un hamburguesa? Bueno, antes, antes, tiene las mismas calorías que una ensalada César. No, en serio. Imagínate. ¿Y tú qué vida? ¿Qué edad de salada viste? Yo dije, ya no me he pedido más. Bueno. Aquí hay una diferencia de menú muy grande. Ahora sí, ahora sí les cuento. Entonces, cuando yo vendí mi parte de Bruna, el restaurante en el que no me fue bien con mi amigo. Sigue siendo amigo, ¿no? No, no. Por ahí me ha escrito como que montemos algo y yo le digo, después. Después hablamos. Déjame pensarlo. Después hablamos, sí. Entonces, vendí esa parte con esa plata que me quedó. Me fui a estudiar a Nueva York. Porque como yo todavía tenía fitness, me fui a estudiar un diplomado de gastronomía nutricional en Nueva York, en la Escuela de Gastronomía Nutricional de Nueva York. Que quedaba en Soho, yo dije, voy a cumplir mi sueño y me fui para Nueva York. Llegué, era el único hombre y éramos como 30 personas en el curso. Lo malo es que las otras 29 eran todas amigas. Y estaban ahí como porque tenían nada más que hacer. O sea, eran como el plan de unas señoras multimillonarias en Nueva York que querían hacer algo por las tardes. Entonces dijeron, vamos a hacer un diplomado ahí en un corcito de cocina. Yo llegué, yo iba todas las tardes a la librería, compraba libros, yo hacía todas las tareas. Y teníamos un drive, me tocó con un grupo. Entonces yo mandaba tablas nutricionales, yo mandaba recetas, nunca me respondían. Y yo me quejé porque pues yo estaba pagando ahí, eran mis ahorros completos, estaban ahí. Claro. Y yo llegué y fui a donde la dueña de la academia y le dije, mira, me está pasando esto. Le mostré mis correos, le mostré todo. Y me dijo, sabes que tienes toda la razón. Demasiado aplicado. Me devolvieron la plata del curso. ¿Qué? Me devolvieron la plata y yo dije, vea, el 70%. No me devolvieron el completo, pero el 70% es un montón. Entonces me devolvieron la plata y yo dije, pues, ¿a qué me voy a volver a Colombia? Ya renté apartamento, ya tengo apartamento acá unos meses, ta, ta, ta. Y en ese momento estaba Mauricio Mancini, un amigo mío que tiene restaurantes acá en Bogotá también, por allá. Y me dijo, Juan, vamos a comer. Estábamos con, había un parche de cocineros espectacular. Y yo dije, vamos. Llegué y nos fuimos, hicimos un tour de hamburguesas como de 13 sitios. Fuimos a probar hamburguesas con los calientes. ¿Por qué hamburguesas? Porque él estaba montando una cadena que él tiene, que se llama Sir Frank. Entonces él estaba haciendo como el scouting de las hamburguesas. Entonces yo después iba en el metro, ellos estaban quedando en el Central Park arriba y yo me estaba quedando en Queens. O sea, yo estaba lejísimos. A una hora y media más o menos. Entonces en ese metro, de ida ese día, yo decía, pucha, hamburguesas, siempre ha sido mi comida favorita. O sea, qué delicia todo eso me está pasando de la hamburguesa acá en Nueva York. Porque en ese momento la hamburguesa era lo... Sí, sigue siendo. Pero pues digamos que Nueva York fue la meca de esa hamburguesa delgadita que se come con la mano, la cheeseburger. Y yo llegué, y yo en mi cabeza yo decía, ¿cuánta plata me queda? Yo decía, ¿me devolvieron tanta plata? ¿Cuánta plata me queda? Fitness está quebrando. Tengo esta plata, ¿puedo pagar ya todo el crédito de fitness? Igual me quedaría mucho por pagar, pues abonar con lo que me dieron del curso. No. Entonces me quedé allá y me puse a seguir comiendo hamburguesas durante dos semanas. Pude entrar a algunos sitios de hamburguesas a ver cómo la preparaban, me enseñaron a prepararlas, ta, ta, ta. Y de vuelta en el avión a Colombia se me ocurrió el nombre inmediatamente, Juan Burgers. Entonces estaba yo en fitness, que quedaba en la once con noventa y siete, un día, ya acá en Colombia. Y volteé a mirar hacia la, esta es la izquierda, y allá al otro lado de la once había un local que se arrendaba. Desde acá yo llamé y me contestó la dueña, Alina Urbano, una señora que ese día, yo no sé, fue un ángel. La llamé y me dijo así, yo estoy acá al lado, en el supermercado acá al lado. Pasa que acá tengo las llaves. Fui, la señora estaba haciendo mercado y me entregó las llaves del local. Me dijo, ve y lo miras. Y yo, pero, tan confiada esta señora. Dios mío, Dios, tiene unas cosas. Fui, entré al local, Shalee, le tomé fotos, le tomé todo, me devolví al supermercado, le fui a entregar las llaves y ella me dijo, ¿te gustó? Y yo le dije, me encantó. Es tuyo, no me vuelvas las llaves. Estos son los papeles que tienes que pasar, no sé qué. Ay, Dios mío, ya estoy hablando. Pero no he pasado papeles, no he pasado nada. Dale, 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 dale. Y yo. ¿Qué, qué? Y ahí está. ¿Qué? ¿Será la cara? La carita. Claro, es que es el chef más sexy de Colombia. Confianza, es oscura confianza. Confianza. Entonces, dum, me mandé papeles y me los apagaron. ¿Y cuánta plata tengo? Y me quedaba una plata de lo que me habían devuelto allá. Llamé como a cuatro personas que habían tenido como, o los que habían tenido una relación comercial. A los de las cocinas les dije, necesito unas cocinas, pero se las pago en seis meses. ¿Qué le pasa? Yo le dije, vea, se las pago en seis meses. Esto va a ser así, este es el plan de pagos. Ta, 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 ta. Llamé al tipo de los muebles y le dijo, venga, tengo esta plata, le puedo dar el 30% y el resto se lo voy pagando mesa, 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 mesa. Pues di con que todos me dieron que sí. Y pude montar un restaurante que fue el primer Juan Burgers, el primer Juan Burgers, que fue en la 11 con 97, con 14 millones de pesos. ¿Qué, qué? Increíble. 14 millones de pesos. 14 millones de pesos. Eso era lo que me quedaba a mí en la cuenta de lo que me habían devuelto del curso. Pero debías un montón y tenías un montón de responsabilidades ahí en ese momento. Ven, a todas estas, en todo este periodo de tiempo, tus papás y tu familia, ¿qué? O sea, ¿ellos qué decían del tema? La hermana. ¿Tú contabas mucho, no contabas mucho? ¿Tú no contabas nada? No, yo sí les dije que iba a abrir un sitio de hamburguesas, les dije que también necesitaba. Ah, bueno, mis papás también. Es que ellos son una belleza. Yo les dije otra vez, quiero montar un sitio de hamburguesas, no sé qué. Y esa vez dijeron como, ve. Yo creí que me iban a decir, no, Juan Diego, ¿qué le pasa? Ya no más. Ahí sí dijeron como, ve, sí. Nosotros tenemos, y me dieron X cantidad de plata, que fue realmente una inversión mínima, pero fue tan significativa para mí, de entender que tenía el apoyo de ellos ahí detrás, como a decirme como, acá estamos y con lo que te podamos colaborar, ahí vamos a estar. Y ahí empezó, Juan Burgues empezó siendo Juan Diego el cajero, el cocinero, el que hacía en el baño, el domiciliario. Y, ah, es una dicha. A mí, a mí contar la historia de Juan Burgues me gusta tanto, porque es tan, es tan bonito. Es como lo que decías ahorita, es Dios, Dios a mí me lo paga las cosas y todo en el momento. Yo te iba a preguntar eso, tú eres un tipo creyente, o sea, tú eres un tipo muy joven. Y, pues en ese momento uno dice, yo, yo, que estoy mucho más grande que tú, digo, ahí está la mano de Dios metida. O sea, de verdad. Y tú sentiste eso, tú sentiste, eres creyente, te pegas a Dios con tus cosas. Completamente. A mí me estrelló un jetski cuando yo tenía 12 años. Imagínense esa vaina. Me estrelló un jetski, me partió las costillas, me dio un trauma de tórax, me dio una vena del corazón, como que se rasgó, o sea, una cosa. ¿Qué, qué? Y en ese momento, pues yo era un niño de 12 años que no entendía ni cinco de la religión, pues tenía clase de religión en el colegio y ya está. Pero lo que es fe lo aprendí por medio de mi mamá y de mi papá y de mi familia, que durante todo ese tiempo que estuve en cuidados intensivos y todo ese tiempo que estuvimos en ese proceso tan maluco, aprendí lo que significa una oración, lo que significa un rosario, lo que significa todo esto. Y a raíz de eso me volví supremamente católico. La fe es creer lo que va a pasar sin verlo. Sí. Pero pobrecita tu mamá, ay, Dios mío, eso es, no, 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 qué cosa tan horrible. Bueno, arranca el primer punto de Juan Burger y tú dices, bueno, ya tengo la experiencia, esto va súper bien, yo soy todo y ya estoy viendo lo que pasaba antes, pero ya voy a empezar a corregir errores. Después de eso, ¿cómo vienen los otros ocho puntos? Yo conocí a Juan Burger cuando lo conocí a él, ustedes no saben, yo soy la mejor cliente, tú lo puedes decir. Es verídico. Y tu hermana. Y mi hermana. Es verídico, es verídico, solo tengo una queja de Juan Burger y es la malteada de Oreo, que solo tiene una Oreo. Pero de resto... Ay, sí. Es verdad. Pero ya entiendo que es un tema de cosas. La verdad es que cuando voy, siempre me pego un timbracito y Juan dice, háganle otro shotcito. Pónganle el paquete completo de Oreo. Pónganle el paquete completo y me ponen el paquete completo. ¿Cómo empiezan? O sea, ¿en qué momento o cuánto tiempo lleva de verdad este proceso de Juan Burgers? Ya tienes ocho puntos. Al primer Juan Burgers fue una vez un señor que se llamaba... que se llama Felipe, no recuerdo muy bien el nombre, el apellido. Y Felipe es el dueño de un sitio que se llama Zona Containers, en la 119. Sí, claro. Me dijo, yo quiero que usted monte esto, tengo un local allá en el segundo piso y no necesita fiadores, yo voy a ser su fiador, solo necesito que lo monte. Entonces, ahí había un local de hamburguesas antes y yo llegué y les dije, ¿cuánto vale comprarles el negocio? Me dijeron 50 millones de pesos y yo les dije, como dirían los parciales, ¡oy gana esto! Como dirían los parciales. Yo les dije, no, yo les pago 25 y les doy 5 y les voy pagando durante cuatro meses 5 más. Y ahí fue. Entonces, me dijeron que sí, me lo dejaron no en 50 sino en 25, pagué durante cinco meses 5 millones de pesos para comprar los equipos que había ahí. Y ahí empecé a, ya tenía dos puntos, entonces dije, vamos a buscar un centro de producción, buscamos centro de producción, después monté Zona T, que fue una licitación fuertísima, que ya Zona T disparó a Juan Burgersen, digamos que porque hay mucha gente que va a Zona T y en Zona T estamos nosotros como hamburguesería y estaba al frente de una competencia nuestra que ya no está y ya no había más. Entonces ahora la gente empezó a conocer Juan Burgers ahí y de ahí en adelante dio exigencias, cositas que van llegando y he tenido locales que también no me han salido, gracias a Dios. Que es lo que uno tiene que entender, que si le salió bien y que si no le salió también es para bien. Vamos 8, cerramos 2, esperamos que este 2022 podamos abrir 2 más y ya, y estamos con un nuevo proyecto chévere que ahorita es barrio. Bueno, hablando de proyectos, tú ya te ganaste una India Catalina, ¿cierto? Imagínate. Imagínate. Claro, ahí donde lo ven. Y como presentador. ¿Y como presentador? ¿Sí? Sí, señores. ¿Algo debe estar haciendo bien? No. Juan es cocinero, es modelo porque también te hemos visto la campaña. ¿Cómo así? ¿Qué ha sido modelo? ¿Qué ha sido cantador? ¿Qué tal esas pancetas? Tenemos fotos de eso, Cristina. Claro que las tengo. ¿En serio? No, la campaña. Ay, no. ¿Qué tal? 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 No, no, no me gusta. Lo que es la actuación y el modelaje para mí son dos cosas supermente incómodas en las que no me siento absolutamente nada bien. Me siento todo lo contrario. ¿Se intimida? Me intimida un montón. A mí sí me ponen al frente de una cámara y me dicen, listo, te vamos a empezar a tomar fotos. A mí me toca preguntarle ¿qué hago con esta mano? ¿Qué hago con esta mano? ¿Cómo pongo la cara? ¿Si la pongo así? ¿Si la pongo así? ¿Si la pongo así? Soy inmamable. Yo creo que para un fotógrafo, sí, no, yo creo que para un fotógrafo debe ser tan difícil conmigo. Pero ¿y entonces qué? O sea, lo de la presentación y el India Catalina ¿de dónde salió? ¿Sabes de dónde sale eso? Porque cuando yo estoy detrás de una cocina yo tengo un escudo que me da toda la fuerza del mundo, que me da todo el poder y la confianza del mundo. Exacto. Eso es la cocina para mí. El India Catalina que yo me gané fue en un programa que yo tengo que se llama Asquerosamente Rico que es de cocina para niños. En Señal Colombia era. En Señal Colombia. Tiene cinco temporadas, me lo gané en la segunda temporada y fue por eso porque estaba detrás de una cocina, estaba enseñando a cocinar pero a la vez estaba presentando y estaba jugando porque es con una rata y una cucaracha animadas que se llaman Marta y Mirta. Entonces, ahí entra un proyecto nuevo súper retador y es trabajar con dos seres que no existen, yo los tenía apuntados, yo tenía, la directora me hacía la voz de cada una interpretándolas de verdad y yo actuaba que entonces que acá está la rata, que acá está la cucaracha y entonces estaba cocinando con ellas y me lo gané, yo no podía entender ese momento, yo no entendía. Pero ¿cómo llegó esa oportunidad? O sea, ¿cómo te dicen oiga, a usted no le gustaría presentar un programa aquí en Señal Colombia? Así, tal cual. A los 21 años yo hice el casting para ese programa. Pero ¿ya tenías negocios en ese momento o no? No. ¿No tenías negocios? Tenía fitness, tenía fitness. y me dijeron que fuera y que tenía que cocinar, que hiciera un sánduche de atún con una rata y una cucaracha. Es que yo, ¿por qué con una rata y una cucaracha? Porque la cocina no quiere que se aparezcan por nada al mundo. Precisamente era un poco eso yo creo, jugar con eso y porque las ratas y las cucarachas están en todas las cocinas, o sea, no hay nada que hacer. Y querían humanizar y volver bonitas a la rata y la cucaracha. Me parece chévere, sí. El programa es divino. Y entonces hiciste el casting. Entonces hice el casting y te lo ganaste. Y me lo gané. En la primera temporada estaba muy tieso, muy, muy tieso y se nota porque era muy, pues yo nunca había estado en una cámara. Entonces era muy difícil, pero ya en la segunda temporada tuve clases de actuación, tuve clases de dicción porque a un niño tú no puedes hablar rápido, a un niño toca hablarle así, que abrir la boca y que los gestos, como Art Attack, era como el Art Attack pero de la comida. Y entonces yo vi mucho Art Attack, vi muchos programas de niños, en ese momento mis sobrinitas eran, mi primera sobrinita porque la segunda a mí no había nacido, era una bebé, entonces yo todo el tiempo estaba viendo La Casa de Mickey Mouse, estaba viendo Peppa, estaba viendo todos esos programas, ¿cómo se llama? Junior Express, que es un programa de humanos, o sea, no son caricaturas. Entonces ahí empecé a entender un poquito el lenguaje hacia los niños y me enfoqué mucho, ahí sí me concentré mucho. Tú tienes, debes tener un éxito con los niños hoy en día increíble porque tú sabes cómo hablarle. Tenemos una conexión súper bonita, es súper chévere, es súper lindo y a los niños les fascina la cocina, les fascina meterse y tocar y ensuciar y pesar y hornear y todo. No, yo sé porque además sí, lo que sea, que sea, embadurnarse de alguna cosa en la cocina les pare lo máximo y además les queda rico. Yo no entiendo. Yo digo que los niños, oye, buen día, te voy a preguntar esto porque sí, siempre, no sé, hay cosas como que la mamá de uno le dice, mira, el arroz se hace así, tú echas no sé cuántas cantidades de esto, de esto, de esto, tapas la olla los no sé cuántos minutos y uno hace exactamente lo mismo y no queda igual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El sazón existe? El sazón existe completamente pero yo creo que es también como el amor que uno le mete. ¿Sabes qué? Yo como, como tengo la cátedra y la técnica de la cocina, yo llegaba a la cocina y mi mamá decía, no me vaya a revolver la sopa con cuchara a ser inoxiable porque me la corta y yo, mi mamá, científicamente, ¿cómo va a pasar eso? Yo le metí a la cuchara y se la cortaba. Se dañaba. Entonces, son cosas que simplemente no tienen explicación y hay que respetarlas. Lo que les enseñe la mamá hay que respetarlo porque ella lleva cocinando mil veces más que ustedes entonces respeten y me lo digo a mí porque es que yo también, yo llegaba y teníamos unos conflictos mi mamá y yo la cortaba. Porque entonces que el corte, entonces yo así cortando y a mi mamá todo le queda delicioso. Ella hace mucho no cocina pero cuando cocina todo le queda delicioso. No, pues contigo yo tampoco cocinaría como así. Oye, no, pero si ese sazón existe. O sea, si es verdad, no queda igual. Nunca queda igual nada de lo que uno haga. Además, uno sí lo hace con amor. Lo que pasa es que lo hace con preocupación también por hacer los pasos al pie de la letra y que todo quede perfecto y son pérdidas porque nunca queda igual. Pero bueno, no importa. Pasando al tema de Juan Diego, a ti la televisión te ha perseguido siempre. Después de esto, de ganarte el India Catalina, de todo esto, te llega la oportunidad de RCN, ¿cierto? Y estás en RCN un añito. Estuve en RCN dos, casi dos años. Casi dos años. El programa me encantó, me encantó el formato, me encantó que realmente se generó el ambiente que se genera en una cocina de una casa y es que todo el mundo empieza a echar chisme y a echar rulo mientras se cocina y eso me gustó mucho. Aprendí mucho porque al lado mío tenía a unos grandes de la televisión colombiana en ese momento y solo con verlos, solo con entender su forma de trabajar empecé a absorber y absorber todo lo que podía de ellos y fue muy bonito porque también conocí que muchas veces los cocineros nos movemos nuevamente por el ego entonces siempre queremos hacer una receta de, mejor dicho, del nivel más top más gourmet del mundo y entendí que acá en Colombia a nosotros no nos gusta eso, a nosotros nos gusta cocinar con ingredientes que conseguimos en nuestras plazas de mercado que conseguimos en nuestros supermercados y no que yo le salga a una señora que va a hacer almuerzo en la casa con un salmón con sal negra del mar negro y con unas hojas fermentadas con semillas de mostaza y no sé qué no, entendí eso y nuevamente entendí y volví al principio de la cocina y es que los cocineros nos tenemos que reflejar en un plato que es el protagonista no el cocinero entonces ahí volví al tema de vamos a cocinar con lo que hay en las plazas de mercado de Colombia para la gente que está viendo el programa en Colombia que delicia te voy a contar que el plato favorito de Juan Diego es el arroz con huevo lo más sencillo todo lo que puede preparar y su plato favorito es el arroz con huevo que también es el de mi mamá y también es el mío y creo que el 87% el de mi mamá es igual por cierto de todos los colombianos que delicia pero el arroz con huevo tiene tajadas ah pues y salsa rosada ¿lo has probado con salsa rosada? con mayonesa o sea arroz, huevo tajadas y mayonesa ponle a esa mayonesa salsa de tomate hazte una salsa rosada y échale cilantro encima ¡ay qué! el cilantro es lo máximo ¡ay no! ¡qué hambre! queso costeño encima pero ustedes se comen el huevo el huevo frito revuelto con el arroz frito frito encima pero yo hay cosas en la vida que no sé comer y creo que los chefs como Juan Diego me van a decir ay Dios mío yo no puedo comer una carne a medio azar o sea yo una carne roja no me la puedo comer ni a palo ese es el mejor punto y lo otro es que el huevito me gusta me gusta duro ¿de verdad? ¿te gusta la yema dura? no me gusta que se mezcle a mí no me gusta ese es un melcochú no puedo no puedo pero sí me gusta cuando está durito y lo revuelvo no, pruébenlo con mayonesa y pruébenlo así para que vean claro que seguro la receta de bonego es mejor Juan, para cerrar esta faceta de la cocina y de la presentación tú ahora estás en día a día pero hablando de tu zona de confort que es la cocina y estás ahí bueno en tu mundo cuando estás preparando algo te han sacado de eso porque ahora estás presentando digamos que estás en otras cosas del programa te han puesto en los juegos a presentar de verdad cuando falta algún presentador está Juan ahí cómo te has sentido o sea estás justificando el sueldo de verdad obvio obvio ¿cómo es eso para ti? es una delicia es una delicia porque porque la televisión en vivo es tan diferente es tan es tan real pues si tú dijiste algo y la he la he cagado no sé cuántas veces la he embarrado pero 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 pues ¿qué puede hacer? hace parte de eso hace parte del en vivo entonces es chévere es una adrenalina distinta lo sabrás que llevas no sé cuántos años en ese en ese tema pero me encanta me encanta que me estén dando la oportunidad porque también es una forma de mostrar que tengo muchas ganas de de no simplemente estar ahí de de mostrarle tanto al canal como a mis compañeros que quiero seguir aprendiendo y quiero seguir aprendiendo y que los retos que se vengan en el canal y los retos que se vengan en el programa los voy a asumir con toda la responsabilidad que que se necesita para para hacerlo lo mejor que pueda ¿y tus sueños vas a hacer un programa de cocina? pero lo tengo hace mucho tiempo no sé cómo sería mi programa de cocina no sé si sería un reality no sé si sería un programa en el que simplemente enseñe a cocinar no sé cómo sería mi programa pero sueño con mi programa de cocina lo sueño y seguro lo vas a lograr porque les voy a decir una cosa si hay algo que tiene este hombre es persistencia y más adelante vamos a ver por qué en todos los aspectos de su vida es igual mientras tanto vamos a hablar de Easy y este mes y si tiene ofertas espectaculares para que cambien cualquier espacio de su casa en muebles pueden aprovechar y cambiar la sala o simplemente comprar un detalle que las haga ver diferentes tienen comedores tienen muebles de cocina tienen un montón de opciones para que ustedes pasen por cada uno de los Easy y lo vean personalmente o si no también en la página de internet que es www.easy.com.co y allí van a encontrar mil opciones para que todos sus espacios se vean siempre como ustedes quieren renovados oigan estoy estoy craneándome ahorita lo del arroz con huevo te quedaste pensando en eso porque es que acá nosotros hacemos también recetas yo no soy chef pero me encanta ver esos proyectos que haces tú por ejemplo porque uno sale de los almuerzos de verdad súper fácil y sobre todo que hay cosas que uno definitivamente solamente les tiene un uso la arveja por ejemplo es dificilísima para mí usarla en muchas cosas entonces para esto es que están los chefs pero me quedé pensando en eso porque acá como hacemos recetas podríamos hacer varios tipos de arroz con huevo me parecería un super plan lástima que no podamos contar con Juan Dijo porque hay un pequeño problema pero puedo probar me lo mandas pero puedes probar te los mando te los voy a mandar para que los capes muy bien es la solución de la cena después de lo de Easy les quiero decir que este hombre es persistente en todos los aspectos de su vida o sea en los negocios en el estudio en todo nos conocimos hace cuánto cuatro años cuatro años bueno hace cuatro años vamos a hablar un poquito de su intimidad no es muy de hablar de su vida privada pero acá se la vamos a sacar no me importa hace cuatro años me dijo a mí un día que fui yo no sé por qué nos hablamos ah porque yo soy fan de las hamburguesas y creo que hablamos alguna vez que fui a comerme una de las mil hamburguesas de la semana y me habló de una niña espectacular que lo volvía loco que le parecía la cosa más divina del mundo que no había otra como ella que iba a ser su esposa le estoy diciendo que esto es hace cuatro años es que ella yo quiero que ella sea mi esposa tal cual y yo ay me dijo a ver o sea cálmate por favor trae más oreos o sea nunca le paré tantas bolas la verdad nunca le paré tantas bolas al tema y resulta que ¿cómo les parece que sí? le pegó al perrito le pegó al perrito no es que debe ser muy intenso no no crees estamos hablando de tu prometida hoy que es Sofía Sofía es apneísta se dice así se dice cierto apneísta que también además nos ha llenado de mucho orgullo como colombianos porque lo que ella hace creo que no lo hace sino ella además y lo que ha logrado lo ha logrado ella en esa disciplina ¿tú cómo lograste eso? ese pedazo de la historia me la perdí yo también la verdad me siento muy orgulloso de que haya pasado esto ese día se lo dije a Lau hace cuatro años ella fue un día al programa y ese día yo yo me embobé yo hubo un momento en mi vida en el que estaba como como lo digo estaba un poquito perdido con el tema de las relaciones estaba como un picaflor por todo lado hacía de todo estaba muy fiestero y llegó un punto de ese momento mío de fiesta que yo dije no no cero tiene que ver con lo que yo quiero en mi vida después de eso llegó Sofía al programa yo la vi me embobé todo el mundo molestándome por el apuntador todo el mundo me molestaba porque la estaba viendo tanto que no sé qué y empecé y empecé empecé mi mi tu trabajo mi trabajo para siendo ella una niña supremamente correcta supremamente puesta en su sitio obviamente nunca me nunca me paró ni cinco bolas yo le escribía nos veíamos íbamos a comer fuimos una vez a comer en Medellín y me llevó me llevó un chocolate y yo decía cuando en la vida se ha visto que uno en la primera vez que salga con alguien la niña le lleve un chocolate al tipo y yo decía no yo estaba embobado con ella estaba embobado y no me paraba bolas y no me paraba bolas y yo le escribía y no me paraba bolas y no me paraba bolas y duró mucho tiempo así como seis meses ¿puedo contar? cada vez que me había comentado me decía nada que me paraba bolas y no me es que no me paraba bolas pero es que ni siquiera me contaste las mensajes es que no me paraba bolas me paraba mal no me imaginé o sea obvio ¿se acuerdan lo que les conté al comienzo que detesto que me digan no usted no la va a la verdad sí por eso sospeche que me gustaba uy no entonces yo decía no puede ser ¿por qué? y empieza uno ¿qué hice mal? ¿y qué hago para contestarlo? ¿qué hice mal? ¿por qué no le gusto a esta niña? o sea ¿por qué no soy lo suficientemente bueno como para estar con una niña así? eso empieza el cuestionamiento de uno tan tan pendejo ¿no? porque también empieza la inseguridad de uno por creer que porque no le gustó a una persona ya uno es terrible pero así como ¿qué es lo que tiene Sofía que te gusta tanto? bueno yo voy a meter la cucharada acá voy a escuchar esto yo le pregunto ¿cómo describirías a Sofía? y la respuesta está acá es tranquilidad es dulzura es felicidad es amor es paz luz mar olas corales y sobre todo para mí es vida ay qué cosa mamina la cojan ejemplo de verdad cojan ejemplo de Juan Diego sí o sea cocina es empresario es emprendedor y es así o sea amoroso ¿cuánto es el matrimonio? el 19 de marzo ¿ya? ¿y acá en Bogotá? sí es en la casa del esposo de mi hermana pues de la familia del esposo de mi hermana que es a las afueras de Bogotá óyeme ¿qué es lo que tanto te gusta de Sofía? ahí la describes un montón pero ¿qué es eso que te atrapó tanto desde el principio? porque es que duraste mucho tiempo remando me consta ¿cierto que sí? sí pobrecito eso yo creo que cuando uno lucha mucho por algo es porque realmente se dio cuenta que ese algo tiene un valor o ese alguien en este caso tiene un valor que no tiene nadie más y yo seguí seguí insistiendo porque sabía el valor que tenía ella sabía lo que ella había generado en mí y es pues no les pasa que uno dice tengo muchas ganas de ir al mar y acostarme al frente del mar y no hacer nada porque el mar lo relaja a uno porque el sonido del mar el olor a mar todo lo que tiene que ver alrededor del mar lo relaja mucho a uno para mí ella era ver un mar y ver esa paz en ese momento tan complicado que estaba pasando yo en ese momento pues ese momento complicado porque para afuera pues estaba en una de las mejores etapas de mi vida para adentro era otra cosa y eso y eso veía yo entonces yo veía a esta niña reírse así fuera en una pantalla y a mí me sacaba una sonrisa yo veía a Sofía hablando y a mí me sacaba una sonrisa y así fue así fue que me empezó a gustar después de que duró mucho tiempo sin pararme a olas me hizo un desplante yo la invité una vez a unos premios que me nominaron como mejor cocinero y mejor restaurante y me dijo que sí y yo me fui y me compré un vestido azul porque Sofía Gómez entonces me compré un vestido azul veí toda la parabernalia para irme y me dejó metido y me dejó metido ¿no fue? no fue el día antes como a las 8 de la noche me llamó a decirme que no podía ir muero y yo hasta acá llegué yo ese día yo dije no más ¿pero ya eran novios? ¿o estaban saliendo? no, no, no ni saliendo ni nada o sea yo quería que fuera conmigo ¿cuándo te dijo que sí? eso fue una semana santa yo la llamé yo le escribí que si quería ir conmigo a unos premios no sé qué y me dijo que sí que era una ya después 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 fue que me dijo que no podía el día antes y yo pues ¿qué se le puede hacer? no le voy a remar más a esta niña ya llegó a su punto ya esto es irrespeto ya esto mejor dicho nada más y efectivamente hasta ahí llegué yo super digno ennovié con otra niña no tiene nada que ver la una cosa con la otra simplemente ya como no estaba metiendo mi energía acá pues encontré otra persona chévere y nos ennoviamos la relación más flash que he tenido en mi vida ¿cuánto duró? como tres semanas y después pero sirvió porque ahí Sofía como que dijo como ve a este man ¿qué le pasa? y apareció ella ¡ay! ¡estas historias me encantan! y apareció diciéndote hola ¿y tú qué? no como ¿qué vas a hacer hoy? comemos y ya y hasta el sol de hoy acá estamos o sea ese día la otra novia chao yo ya había terminado ah ya habías terminado entonces no pude o sea Sofía se aguanta una semana más y este volvillado te lo digo acá no mentiras bueno y así se te hacen los sueños realidad a ti remando un montón Sofía es una niña que nunca nunca está en entrevistas ¿no Juana? a ella no le gusta mucho esto de las entrevistas ni nada de eso que no tenga que ver como con lo suyo sí tal cual tal cual es una niña es una niña que vive mucho una vida muy muy interna muy pues muy familiar y muy enfocada y así es que así son mucho los deportistas tú te pones a pensar y los deportistas de alto rendimiento están muy enfocados en su en su deporte oye ¿y le haces comida a ella? para su porque me imagino que ella tiene dietas especiales por su por ser precisamente deportista de alto rendimiento ¿qué come ella sí que le encanta? la comida favorita de Sofía es la arepa arepa con todo pues además paisa re paisa le fascina comer entonces don Pacho que es el papá de Sofía tiene un puesto en Mercasa que es la plaza de Mercado Pereira entonces a nosotros nos manda la remesa y en la remesa nos manda aguacate plátano verde plátano amarillo ¡qué delicia! limón mandarino limón tahití aguacate lorena aguacate hash y dentro de eso nos manda una caja de arepas de todo tipo de arepas por favor repartan la arepita la próxima vez que nos llegue la remesa les damos a nosotros nos toca repartir nos toca repartir remesa porque don Pacho nosotros acá te recibimos la remesa de una entonces sí le fascina comer arepa y es comida muy básica es comida no pensada casi que hacia el placer sino hacia la nutrición y hacia el metabolismo entonces es no sé cuántos carbohidratos no sé cuántas cosas pero comemos muy rico me enseñó también mucho a mí el hábito del ejercicio el hábito de la buena alimentación es una dicha tú estás te voy a decir una cosa estás en el mejor momento de tu vida en este momento o sea te lo puedo decir te irrabias una cosa tú sabes que sí sí te lo puedo decir y te lo digo de verdad ¿cómo fue la paella de mano? ah más bonita entonces mire que yo nunca había velado esto es chévere es chévere es emocionante compramos un apartamento el apartamento era un apartamento que era de un tío mío que falleció hace unos años y quedó con Julieta que era la esposa de mi tío pero es un apartamento en el que se hacían todas las novenas la primera novena del año siempre se hace allá entonces es un apartamento súper especial para toda la familia lo compramos porque nos salió un gangazo nos salió la oportunidad compramos el apartamento ella estaba de cumpleaños ese día y ese mismo día me encargué de que fuera la entrega del apartamento entonces supuestamente íbamos a ir a recibir el apartamento y mi hermana que es la más alcahueta y bonita y detallista de todas nos armó un cuartico ahorita es nuestro día nos armó un cuartico divino súper romántico con unas lucecitas que era un cuartico del cuarto del apartamento entonces ella llegó y pues fue lleno de sorpresa tras sorpresa tras sorpresa porque la primera sorpresa es que tenía una parte del apartamento decorada para su cumpleaños después entramos al cuartico y ahí yo estaba muerto del susto yo ya estaba llorando yo no sabía cómo hacer eso yo decía yo me reía mucho mis amigos que me han pedido la mano porque soy un pendejo ahí haciendo ello y yo fui el peor de todos porque yo casi ni siquiera puedo hablar llorando y llorando y llorando y teníamos a toda me traje a toda la familia de Sofía toda la familia la traje de Pereira y estaban metidas toda la familia de Sofía mi familia estaban metidos en un cuarto escondidos escondidos entonces cuando Sofía dijo que sí yo le dije que no, no, no pero qué le dijiste estás esposada en todo el pedazo que quiero yo no dije nada se quedó niño pero te arrodillaste y todo sí, me arrodillé claro ahora les muestro el video bueno, lo podemos mostrar acá no, no, no no, no no, ustedes lo ven no, no foto, foto entonces de la parte romántica bueno, está bien fotito, les mostramos dijo que sí nos abrazamos delicioso los dos estamos llorando mucho y después ya salió toda la familia ay no esta pobre niña antes no le dio mi parto ese día sí tantas emociones salió la familia además con la torta de cumpleaños porque ya está cumpliendo es muy romántico todas estas historias yo no sé por qué no les gusta contar es divino esto es lo más divino porque además se van a acordar el resto de la vida y sus hijos van a poder verlo y lo van a poder oír de boca de sus papás es lo máximo está en la mejor parte pero nunca pensé que yo fuera un tipo romántico nunca en la vida me ocurrió que yo iba a ser un tipo romántico pero ellos dicen que los hombres cambian no por las mujeres por una sola mujer en la vida o sea creo que ustedes son muy afortunados además te vas a decir ¿por qué Juan? porque se encontraron rápido en la vida hay gente que se encuentra el amor de su vida de tiempo ¿sabes? y ustedes tienen la fortuna de vivirlo ahorita así es que aprovechenlo mucho aprovechense todo gracias las peleas también o sea todo hace parte todo es crecimiento todo eso Juan ¿tú cómo te ves en unos años con ella? ¿cómo te proyectas? hay que tener bebés ¿hay que tener qué? bebés no sé sí 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 ¿cómo te ves? yo lo que más yo digamos que lo que más veo en este momento es acompañándonos mucho porque los dos tenemos muchos proyectos construyendo mucho sueños juntos yo quiero mucho tener yo digamos que hay un complemento muy fuerte entre los dos ella siempre ha llegado a mi vida a ponerle mucha calma a las cosas que la necesitan y yo por el contrario he llegado a ponerle un volador a las cosas que necesitan un volador en la vida de ella entonces creo que proyectos que ella siempre ha soñado creo que soy la persona indicada para ayudárselos a sacar adelante por el callo que ha salido y por todo yo creo que que ayuda mucho a que todos sus proyectos se hagan realidad y a que todos los proyectos que empecemos a hacer juntos pues tengan ese complemento del volador y de la calma acá como de Sofía entonces como nos vemos yo creo que yo quiero estar mucho en el mar yo quiero estar mucho tranquilo yo quiero acompañarla mucho a sus competencias quiero conocer el mundo por eso es que yo digo que todavía los niños los no mentiras se saben muy chiquitos harán parte del algoritmo pero todavía no no pero eso llega uno llega un momento donde dice bueno ahora sí quiero ahora sí ya ya hice todo lo que tengo que hacer ahora sí necesito otro propósito en mi vida y eso eso llega cuando llega vamos a hablar de tus proyectos porque sé que tienes un proyecto muy chévere que viene en camino pero Juan Diego no vino a cocinar voy a seguir cocinando yo muy a pesar de ustedes lo siento lo siento ya estamos listos en la cocina de Laura Acuña y hoy vamos a hacer un pan de banano delicioso que vamos a necesitar una taza y media de harina de trigo una taza de azúcar 150 gramos de mantequilla un huevo yo le voy a poner chips de chocolate pero ustedes esto lo pueden reemplazar por ejemplo por semillas le pueden poner almendras le pueden poner uvas pasas bananos que estén maduritos bien maduritos es decir bien blanditos necesitamos vainilla esencia de vainilla y necesitamos polvo de hornear y lo que vamos a hacer es esto para que después nos quede muy fácil sacar el recipiente de la olla nuestro molde o yo a este molde le puse un poquitico de mantequilla y un poquitico de harina para que no se pegue recuerden que tienen que doblar estas orejitas para ponerlo a cocinar lo ponemos en vaporera 30 minutos y listo cuando terminen los 35 minutos ustedes simplemente sacan nuevamente el molde y lo ponen donde más les guste donde se vea bien lindo para que tengan una mesa de más bien linda y listo nuevamente nuestro pan de banano delicioso acá eso es lo que hay en la sala de la hora oye ahora si hablemos de los proyectos nuevos que tienes con que nos vas a sorprender porque además sé que todo lo tuyo siempre es un éxito muchas gracias y ojalá así sea empecé una nueva marca que se llama buenas vibras que es un sí es un restaurante de desayuno todo el día que fue mi sueño como cliente siempre a las 6 de la tarde poder encontrar un sitio que vendiera pancakes waffles desayuno por favor sí entonces chocolate con pan también hay chocolate hay mira hay unas cosas les voy a contar un poquito ya la marca nació desde el 2021 pero nació como una cocina oculta a domicilio solo a domicilio pero nos fue muy bien además encontré que la calidad se estaba perdiendo entonces siendo un producto que estaba yendo también a domicilio me puse a pensar y por qué no si abrimos puntos físicos para que la gente pruebe la calidad de lo que es buenas vibras acá entonces buenas vibras es un sitio enfocado en un all day brunch que es todo el día brunch pero lo que quisimos hacer fue a raíz de un nuevo proyecto empezar a crear apoyo a emprendedores colombianos entonces las les voy a dar ejemplos de todo lo que estamos haciendo la el azaí de nuestro boblillo azaí se compra directamente a comunidades indígenas del putumayo la frambuesa se le compra a una niña que empezó un emprendimiento en tenjo con su familia de frambuesas el arándano lo compramos en Huasca a una niña que se llama Ingrid que tiene el mismo emprendimiento con su familia la mantequilla de maní se la compramos a unos emprendedores una red de emprendedores en Medellín entonces empezamos a crear todo esto la masa para el pan de yuca una niña que empezó a hacer masa para el pan de yuca porque su restaurante en la pandemia se empezó a quebrar se quebró y ella abrió su negocio de masa de pan de yuca entonces le dijimos venga 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 y hagamos esto entre todos y ya el nombre de restaurante tiene que ver con esa por eso buenas vibras el nombre totalmente el nombre es y digamos que el logo el eslogan es como buenas vibras my friend es como todo bien entre nosotros todos estamos bien ven y cuando para cuando eso de los desayunos que quiero ir desayunos todos días estamos en un momento muy difícil en la gastronomía y en el emprendimiento que tiene que ver con gastronomía porque no sé si han dado cuenta en estos momentos del año empiezan todas las repercusiones de todo lo que fue el paro nacional en cuanto a precios en cuanto a desabastecimiento en cuanto a todo este rollo a materias primas entonces hay materias primas que se han subido a un punto en el que uno simplemente dice en este momento no puedo abrir un restaurante porque me tocaría vender un plato a 50 mil pesos porque así está la cosa entonces estoy esperando que se neutralice un poquito que vuelva un poquito a la realidad este tema porque ha sido un dolor de cabeza ahorita con los restaurantes muy fuerte y no quiero bajar calidad en absoluto en lo absoluto pero pues los domicilios no los podemos hacer de la misma calidad porque no hay cartón no hay material y el cartón que llega está sobreante costoso la carne pues la carne de res en un hamburgues ustedes no se imaginan el precio la mantequilla el precio está en las nubes y también no solo digamos que hablando de materia prima de ingredientes sino también para la obra en la obra la madera está sí señor la madera está como triplicando su precio habitual el cemento el vidrio el espejo todo la tela todo todo y ustedes no sé si se han dado cuenta van a un almacén y quieren comprar algo y les dicen no 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 salió de los inventarios no tenemos inventarios o los supermercados también pasa lo mismo así estamos en los restaurantes entonces tener la fecha exacta de cuándo puedo hacerlo no porque ya tengo el presupuesto que me mandaron pero pues es un presupuesto que es tres veces lo que me cuesta a mí abrir un hamburgues para un restaurante Buenas Vibras entonces en este momento la cosa no está tan fácil pero está funcionando a domicilio Buenas Vibras en este momento lo cerramos cerramos la cocina oculta donde estábamos ya empezamos a montar el restaurante que va a quedar en el segundo piso del Juan Burgues de Chapinero y hay un proyecto tan bonito con Buenas Vibras hay muchas posibilidades todavía no sé no no lo decimos cuando salga pero es de que Buenas Vibras no es de que Buenas Vibras se vaya para otro país y es pero pues como no ha salido y esperemos que salga ojalá salga y lo pongo en las manos de Dios y si es para que nos salga pues nos va a salir pues en las manos de Dios te vamos a poner todos en las manos de Dios te vamos a poner todos porque además necesitamos ese restaurante ya para poder ir a asayunar todo el día que delicia y en las manos de Dios te vamos a poner de verdad verdad porque hoy despedimos nuestro programa como siempre cada ocho días el padre Nelson David Gómez que está aquí con nosotros para empezar la semana como es de la mano de Dios y con las mejores vibras del mundo para todos ustedes gracias Juan por estar acá con nosotros gracias 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 y nos vemos el próximo día 20 de febrero hoy el evangelio de San Lucas nos habla de algo que parece difícil pero que si el Señor lo dice es porque tiene viabilidad es fácil en la presencia de Él claro está solos no lo podremos amar a los enemigos que fuerte eso cuando comenzamos a amar al enemigo comenzamos a sanar nuestras heridas de que sirve criticar juzgar al otro si eso no lo va a cambiar pero cuando comienzas a orar por la otra persona vas a sentir primero paz en tu corazón y vas a sentir que esa fuerza de la oración es capaz de transformar la vida de aquel que ha sido piedra de tropiezo en tu caminar al que te pide dale dice hoy el evangelio de San Lucas ahí también está la generosidad del corazón el corazón que se entrega que se dona el corazón que es capaz de renunciar un poco a sí mismo para darse a los demás es un corazón que es bendecido como está nuestra vida en perdonar al que nos ha hecho daño como está nuestra vida en generosidad que hoy el Señor a través de esta palabra nos dé fuerzas nuevas aliento nuevo capacidad de perdonar a quien nos ha hecho daño y de ser generosos con aquellos que nos piden algo no solo lo material sino también nuestro tiempo que hoy el Señor te bendiga y te haga fuerte en el perdón y en la generosidad en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina